Este es un asalto chido, saquen las carteras ya Bájense las pantalones, vuelos vamos a vas Culear, presten medallas y aretes, anillos y pulseras también Somos vatos muy ojetes, y nadie nos va a detener Pónganse de frente a la pared, tírense al suelo Y no la hagan de tos, pues los podemos tronar Pues con la cuarenta y cinco que le baje a mi abuelo Si acaso parpadean la de huesos, les vamos a volar Música Música Este es un asalto chido Saquen las carteras ya Bájense los pantalones, hoy los vamos a vas Culear, muy bien Los vamos a vas Culear, órale jule Los vamos a vas Culear Bájense los pantalones, hoy los vamos a vas Culear, muy bien Bájense los pantalones, hoy los vamos a vas